¿Qué pasó Chax? Hace años que no juego con Link Oye Chax está desde México Y miren como funciona la guay Y encuentro que funciona bastante piola Oh por Dios Agárrate Ah Oh 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 Vamos Ahí se está sintiendo la distancia Vamos Agárrate Aquí me va a venir a Me va a venir a Javier Oh No Ah claro Tengo que ¿Por qué no lo botó esa wea? Ah Ah wea Eso fue Ah 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 No le pusimos tiempo Chax Lo tienes tú sin tiempo al parecer Fíjate ahí porque tienen que ser dos vías y cinco minutos Wow Me fui a la mierda Oh Jajaja ¡138! ¡Qué animal! ¡Qué animal ganó el Dorfueón! Un animal Ya Jajaja Guarda que está ahí en 46 Si te rompo el escudo te saco Oh 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 Y la saca del estadio Vamos Y la saca del estadio Oh, sube Oh, weón, la cagué La weá que traté de hacer Fue como un gol de taquito de media cancha Oh, weón, la cagué Oh, no te clavé Qué mal Debió clavar Oh, no te clavé Oh, no te clavé Oh No 3-1 se pone arriba Chax Ah, llegó el chucho campero Oh, no te clavé Bien Oh, me salvó este buen Oh, no me salvó Me tiró de vuelta adentro Oh, he perdido mi mojo Oh Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! ¡La cago! Ahora le tengo que ganar tres seguidas para empatar a este weón. ¡Oh! ¡Otra vez weón! ¡Otra vez un movimiento fuera de lugar! ¡Oh! ¡Oh! Oh, te agarré igual. Mierda, me entró algo luego. Oh, que hijo de su madre. Me está agarrando mal huevo, ya vayas a jugar con Little Mac. No, 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 no. Ah. Ah. No, 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 no. No está en la descripción, pero hay muchos videos donde sí está en la descripción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues salte de mi ring. Bueno, ¿cómo voy a estar de feliz en Ultimate? Porque no va a haber Air Dodge, por la mierda. Es lo peor, el Air Dodge. El Air Dodge es lo peor. Lo peor que existe, weón. Lo peor. Ya, 5-0. Gracias, Chaxx. Estoy enojado contigo, culiao. La próxima vez te voy a sacar la chucha. Voy a entrenar toda la semana y te voy a sacar la chucha. ¡No! ¡No!